Hola mi nombre es Muerde y bueno el día de hoy les tenemos noticias picantes bueno en especial una noticia que puede que sea una idol que estamos pensando o puede que no, pero para mi es una idol de la vieja generación probablemente, seguramente. Bueno amigos las notas son de altpop y coreabo, páginas confiables chiquistriquis, así que visítenlas, miren mi video completo por favor que me ayudarían mucho, dejen sus comentarios, los mas arenosos, todos los fandoms son bienvenidos a mi canal. Los amamos así que cuídense por favor y miren mi video en sus casas no afuera. Es que en serio les doy mi dinero, mi virginidad por un boleto de Big Bang jaja lo que quieran pero queremos Big Bang come back quiero un disco exijo un disco titulado Jail Carcel lo que quieran, pero por favor come back. Y dicen que si Big Bang vuelve pues habrá mucho dinero para la empresa, que las acciones han subido mucho, wow, es que son los reyes. YG Entertainment alcanza la capitalización de mercado de un billón de KRW después de las noticias de regreso de Big Bang. ¿Podría la agencia entrar en los tres grandes una vez más con su regreso? El 7 de febrero, YG Entertainment hizo el emocionante anuncio de que Big Bang daría su esperado regreso esta próxima primavera. Desde que se hizo pública la noticia, la agencia ha estado viendo un gran aumento en el valor de mercado de su empresa, lo que plantea la pregunta. ¿Puede el regreso de Big Bang volver a poner a YG Entertainment en el centro de atención de los tres grandes? Big Bang YG Entertainment Los tres grandes son un término comúnmente conocido dentro de la industria del entretenimiento coreana, ya que indica las tres principales agencias de entretenimiento dentro de la nación. En años anteriores, siempre fue una batalla entre SM Entertainment, HIP Entertainment y YG Entertainment. Sin embargo, dada la continua popularidad e influencia de Big Bang de la época, YG Entertainment siempre logró llegar a la cima entre sus otros dos contendientes. YG Entertainment Y Aunque la influencia del grupo de chicos sigue siendo fuerte como siempre, con sus promociones más lentas y otras circunstancias controvertidas, YG Entertainment se encontró luchando con el valor de mercado de su empresa. Después de la pausa de Big Bang en 2018, YG Entertainment no se colocó en el top free ranking, ya que fueron empujados al cuarto lugar por YB Labels, anteriormente Big Hit Entertainment, que se disparó en valor tras el éxito global de BTS. BTS Team Vogue Según Media As, YB Labels tiene un valor de capitalización bursátil de 10,7 billones de KRW, unos 8.920 millones de dólares, SM Entertainment 1,63 billones de KRW, unos 1.360 millones de dólares, y HIP Entertainment 1,58 billones de KRW, unos 1.320 millones de dólares. Por primera vez en mucho tiempo, YG Entertainment no se encontró cerca de la capitalización de mercado del billón de Wonho en los tres grandes. Vogue Corea entonces, ¿por qué sucedió esto? Si bien otros factores pueden haberse aplicado, los informes indican que el valor de mercado de YG Entertainment coincidió con las actividades de Big Bang. Durante las promociones principales y activas del grupo de chicos, la agencia pudo ocupar el primer lugar dentro de la industria del K-pop con facilidad. Su alcance global, base de fans internacionales e increíble influencia no tenían igual en el momento de sus promociones. Punto. Sin embargo, en los últimos años, durante el repentino paréntesis de Big Bang, la capitalización bursátil de YG Entertainment comenzó a disminuir rápidamente. A pesar de tener otros artistas enormemente populares, como Treasure, Icon, Wiener y Blackpink, que ha estado reteniendo el fuerte desde el paréntesis de Big Bang, las cifras reportadas demostraron que los grupos más jóvenes de YG Entertainment simplemente no eran rival para el grupo de chicos global durante su mejor momento. Blackpink-YG Entertainment sin embargo, con la reciente noticia del regreso de Big Bang, todo ya ha comenzado a cambiar. Las cosas comenzaron a buscar para YG Entertainment a medida que su capitalización de mercado alcanzó la marca de 1,00 billones de KRW, unos 834 millones de dólares, de nuevo, pocos días después del anuncio de regreso. ¿Qué significa esto? Esta repentina afluencia de su valor significa que el público y el mercado están reaccionando positivamente a las noticias de regreso del grupo. Y aunque todo esto es solo el comienzo de lo que podría estar en camino y nada es seguro, el reciente aumento de la capitalización de mercado de YG Entertainment solo demuestra que Big Bang, a pesar de todos los altibajos que enfrentaron, todavía tiene una influencia dentro de la industria musical coreana. Y más los chicos estarán super animados, porque los chicos son muy fan de Dragon, diablos hasta yo soy fan, me acuerdo cuando un fan hombre le dijo a Dragon te amo jajaja. Dragon tenía cara de partirle su mandarina pero es que Dragon ama más a las chicas, eso lo sabemos. Amigos parece que nuestra genie es más popular de lo que pensábamos porque bueno, resulta que pues un patinador olímpico mencionó que ella básicamente es su crush, agárrate grojitas, porque bueno te salió tu competencia, les dejo la nota completa. El patinador olímpico Bang Dayeon compartiendo su amor por Jenny resurge de Blackpink después de ganar una medalla de oro. Los comentaristas hicieron curioso a Blinks. Parece que la fiebre olímpica se ha apoderado del mundo mientras los países se reúnen en Beijing para los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022. A pesar de todas las controversias, ha sido una excelente manera para que los cibernautas vean el talento que cada país tiene para ofrecer. Una persona que recientemente ha ganado atención es el patinador de velocidad Bang Dayeon, que ganó la primera medalla de oro para Corea. Bang Dayeon arroba Dayeon Bang Instagram en particular. Después de su victoria, los comentaristas coreanos bromearon de que su victoria debía ser porque quería que alguien lo animara. Y otro agregó que tenía que ser genie de negro rosa y que se lo merecía después de la victoria. Al principio, parecía una declaración extraña, pero los viejos vídeos resurgieron recientemente y fueron compartidos por medios coreanos que demostraron que Bang Dayeon es en realidad un verdadero fanático de Blackpink. Y su sesgo no es otro que el miembro genie. En un vídeo con su compañero atleta de patinaje Kwak Yoongi en su canal de YouTube, Bang Dayeon compartió su amor por el ídolo. Yoongi le preguntó a Bang Dayeon, ¿Hay alguien de quien quieras algún apoyo? Y sin dudarlo, explicó que no era otro que genie de Blackpink. Kwak Yoongi bromeó diciendo que si Dayeon tenía éxito en los Juegos Olímpicos, tal vez podría tener una cita con genie, pero solo hizo reír al atleta antes de agregar, ¿Sería eso posible? Aunque sabía que esto no era posible, agregó, pero quiero ir al concierto de Blackpink. Me encanta escuchar su música. Los escucho como todo el tiempo, antes de huir lindamente. Sin embargo, no es el atleta olímpico que ha ganado atención por su amor por Blackpink. Recientemente, el patinador artístico Cha Jung Ban se volvió muy tímido al mencionar que Rosé era su tipo ideal. En una entrevista con MBC News, a Jung Ban también se le preguntó sobre su tipo ideal o la persona que encuentra más atractiva, una pregunta de la que muchos fanáticos de todo el mundo también se preguntaban. Jung Ban no dudó cuando dijo, sí, es el rosado de Blackpink. No hay duda de que parece que Blackpink es amado por los fanáticos de todo el mundo y no tiene miedo de compartir su amor por los miembros. Esperemos que, después de su trascendental victoria, genie se dé cuenta de él y Lobito Lobito. Pues no solamente genie, porque Rosita también tiene un crush, un hombre guapo, hermoso, de verdad es muy guapo, pero sobre todo talentoso y es atleta. Les dejo la nota. El patinador de figuras olímpico Cha Jung Ban se pone tímido mientras nombra al rosado de Blackpink su tipo ideal. Cha Jung Ban es fácilmente uno de los atletas más famosos del momento. El patinador artístico coreano mejor clasificado ocupó los titulares con sus imágenes y actuaciones en los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022, donde ocupó el quinto lugar en la general. Cha Jung Ban ganó una legión de nuevos fans aparentemente de la noche a la mañana tanto en Corea como en todo el mundo. Al mismo tiempo, el propio atleta también es fanático de otras celebridades. En una entrevista con MBC News, Jung Ban habló de todo, desde sus planes olímpicos hasta su aparición en King of Masked Singer. También se le preguntó sobre su tipo ideal o la persona que encuentra más atractiva, una pregunta de la que muchos fanáticos de todo el mundo también se preguntaban. Jung Ban no dudó cuando dijo, sí, es el rosado de Blackpink. Rosé es la vocalista principal y bailarina principal del grupo que recientemente hizo su debut en solitario con On The Ground. También es embajadora de marca de marcas de lujo como Saint Laurent y Tiffany & Company. Rosé de Blackpink. Jung Ban confirmó tímidamente que es un Blink y mencionó que está deseando que lleguen sus próximos lanzamientos. Espero que sigas lanzando buenas canciones. Jung Ban terminó con un lindo lucha para mostrar su apoyo a ella. El chico es bien lindo la verdad, su visualidad no es tan visto en el cacapop, aparte que es un atleta, guapo y con talento, bueno igual que nuestra Rose, harían una hermosa pareja. Recordemos que futbolistas y atletas siempre se quedan con las chicas las famosas. Uy amigos, la nota más sabrosa de este momento, es que bueno una idol femenina del año 1988, que algunos dicen que la imagen se parece a la de Taeyeon, o no sé pero la chica pues era una idol que estaba con una persona con esposa. Parece que era una relación clandestina, y que le había dicho a la esposa UF un montón de cosas que ustedes mismos tienen que leer, les dejo la nota. Mujer anónima acusa a una ex miembro del grupo femenino a detener una aventura con su marido y quedar embarazada. Una publicación reciente de la comunidad en línea está en los titulares de su impactante acusación. A principios de esta semana, una mujer anónima acudió a una comunidad en línea para acusar a una celebridad femenina, a, de tener una aventura con su marido e incluso quedar embarazada. Según la mujer, soy una esposa recién casada que ha estado casada con un hombre durante tres meses. Pero mi marido tuvo una aventura con A, y ahora está embarazada. El cibernauta anónimo continuó, cuando me enteré de su aventura, mi marido inmediatamente lo admitió todo. Pero afirmó que el hijo de A probablemente no fuera suyo. No le creí, porque el romance de A con él duró al menos un año. Cuando conocí a A, ella me dijo que el niño era ciertamente el hijo de mi marido, pero planeaba hacerse un aborto porque no quería al niño. Luego me pidió que pagara el aborto. Ella amenazó con que si no pagaba el aborto, daría a luz al niño y exigiría manutención de los hijos. Además, mi marido me rogó que lo llevara de vuelta, ya que A se haría un aborto de todos modos. Sin embargo, no podía creer sus palabras y le pedí el divorcio. Cuando se lo pregunté, mostró sus verdaderos colores. Dijo que se divorciaría de mí si pagaba sus deudas y multas. Mientras se preparaba para el divorcio, A se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que ella también demandaría a mi marido. El acusador anónimo luego terminó el puesto revelando, A nació en 1988 y estaba en un grupo de niñas de tres miembros. Desde entonces, la publicación de la comunidad en línea se ha eliminado. Uy amigos a este punto puede ser cualquiera, Tai o Tiseo, puede ser las chicas de Oranje Caramelo, puede ser un grupo antiguo de tres personas, recuerden de tres personas y chicas. Hay pocos así que analizando déjenme en los comentarios que chica que estuvo o está en un grupo de tres miembros y nació en el 1988.